¿Cuál es la ruta sumarizada para llegar a las LANs en HQ? ¿Cuál es la ruta sumarizada para llegar a las LANs? Aquí tenemos 64 y 66, 64 y 66 Decimal, decimal, binario, binario Decimal, decimal, binario, binario Justo hasta aquí, just here La máscara de su red, de su netmask Ceros, ceros Ok 64, 64 0, 0 Máscara de su red, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Sub netmask, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Listo, ready ¿Cuál es la ruta sumarizada para llegar a las LANs de Branch 1? ¿Cuál es la ruta sumarizada para llegar a las LANs de Branch 1? ¿Cuál es la ruta sumarizada para llegar a las LANs de Branch 1? Ascara de su red, su netmask Los ceros, ciros 70, 70 0, 0 las caras por red 24 se unen más, 24 8 16, 24 8, 16 24 ok ¿cuál es la ruta generalizada para llegar a las lands de Branch 2? ¿cuál es la ruta generalizada para llegar a las lands de Branch 2? lands seis sesenta y ocho y sesenta y nueve, sixty eight, ten sixty nine ok justo hasta aquí just here máscara de subreds, red mask ceros, ciros 64 más 4 es 68 68, 64 plus 0, 0 23, máscara de subreds, subnet mask 23, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 listo, ready la ruta sumarizada desde el router ISP para llegar a todas las lands what is the summary route from the ISP router to reach all lands ok 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 de sumerir o summarize rules de esta otra ruta sumerizada y esta otra ruta sumerizada y esta ruta sumerizada y esta ruta sumerizada justo hasta aquí, just here la mascara de sumer, sumer mask los ceros, ceros ok 64, 64 0, 0 mascara de sumer, 21, 21 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ok, esta dice configure una ruta directamente conectada en HQ para llegar a las LANs de branch 1 ok configure a directly attached summary route en HQ to reach the branch 1 LANs name, configure terminal IP route ok, esta dice ok 70, 24, 70, 24 ok, esta dice 70, 24, 70, 24 24 24 24 24 24 24 ok directamente conectada eh 25 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 28 28 28 configure una ruta sumarizada recursiva en hq para llegar a las LANs de branch 2 configure a recursive sumar root en hq to reach branch 2 LANs ok, ahí está IP root 68236823 ok, recursiva recursive la IP del siguiente salto, let's hop IP address, la IP de la serie 1 en branch 2 the IP address of serie 1 en branch 2 serie 1 en branch 2 ok, this, esto ok listo, ready configure una ruta recursiva en branch 1 para llegar a las LANs de hq configure recursive sumar root en branch 1 to reach the hq LANs ok, has done this enable configure terminal IP root, ok, has done this 64226422 recursiva recursive 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 la IP del siguiente salto, let's hop IP address, la IP de la serie 1 en hq d la IP address oficial 0 0 en hq listo, ready listo, ready ahiste, 이렇게 column 2 en branch 1 para llegar a las lancas de branch 2 configurar recursive summary root branch 1 to reach the branch 2 lancs ok están 68 23 68 23 la IP del siguiente salto Netshop IP address la serial 0 en hq, serial 0 en hq listo y listo y listo configurar una ruta sumarizada y directamente conectada en branch 2 para llegar a las lancas de branch 1 configurar directly attach summary root branch 2 to reach branch 1 lancs ahí están 70 24 70 24 enable configure terminal IP root 24 24 directamente conectada directly attach serial 1, serial 1 listo ready configurar una ruta sumarizada recursiva en branch 2 para llegar a las lancs de hq configurar recursive summary root en branch 2 para llegar a las lancas de hq lancs Recursiva Recursive IP de la serie L1 en HQ de IP address Obserial One en HQ Red status Distort ready Configure una ruta sumarizada en ISP para llegar a todas las redes Configure summary routes on ISP to reach all networks enable configure terminal IP route de esta ruta 6421 6421 ok listo ready se puede usar la interfase local o la IP del siguiente salto you can use the local interface or the IP address of the netshop ok usaré la serie L1 I will use I will use Serial One listo ready 7 de 7 7 up 7 ok ok verificar la conectividad verify connectivity ok muchas gracias thank you very much y 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